La locura en mi cabeza Pero algo me cambió cuando llegaste y creo que tienes magia Los más pensamos tan igual y siendo tú tan especial Me diste un toque de aventura y amistad Batiendo sueños en común, buscando con gran inquietud Me regalaste compañía y algo grande en mi vida Te tengo amiga Las cosas pequeñas que luego regalan la vida Se quedan contigo, las lleva siempre en ti Si ves lo que tienes en mano y sonríes, amiga Aprecias mejor lo que pronto va a venir Había creído que la gente que en mi vida se cruzaba Podría permanecer y luego me di cuenta No es así Ideas se congelan en mi mente y luego están Ahora sé que contigo las puedo siempre compartir Los más pensamos tan igual y siendo tú tan especial Me diste un toque de aventura y amistad Batiendo sueños en común, buscando con gran inquietud Me regalaste compañía y algo grande en mi vida Te tengo amiga Las cosas pequeñas que luego regalan la vida Se quedan contigo, las lleva siempre en ti Te ves lo que tienes en mano y sonríes, amiga Aprecias mejor lo que pronto va a venir Las cosas pequeñas que luego regalan la vida Se quedan contigo, las lleva siempre en ti Si ves lo que tienes en mano y sonríes, amiga Aprecias mejor lo que pronto va a venir Las cosas pequeñas que luego regalan la vida Si quedan contigo, las llevas siempre en ti Si ves lo que tienes en mano y sonríes, amiga Aprecias mejor lo que pronto va a venir Gracias por ver el video Gracias por ver el video